Pensando Cada día, cada hora Pensando en ti Caminando Mi cesta llena de moras Son para ti Temprano Por la tarde y por la noche Sueño de ti Comiendo pera En Santa María de la Feira Que placer La gente buena Solo goza, nunca hay pena Pa' que sufrir Jugando En el mar En la arena Magna